Cada vez que me acuerdo de ti Me llenan los ojos de frío Por aquello que unirá fue mío Y hoy no es así Cada vez que me acuerdo de ti Tu fantasma se mete en mi cama Y algo dentro de mí se derrama Solo por ti Si no fuera por esta canción Ya me hubiera ido lejos de aquí Pero te digo la extraña ilusión Que la escuches y vuelvas a mí Una y mil veces cantaré Porque no era tu traición Y donde quiera que tú estés Me escuchará tu corazón Una y mil veces cantaré Aunque me niegues el amor Mi vida estoy seguro que Me escuchará tu corazón Música 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 Música